¡Suscríbete al canal! En la noticia que estamos compartiendo con ustedes en esta edición de Naturopatía en Mesas Redondas, el modelo consiste de seis componentes, si es tan amable el señor directorio nos poncha, la organización de atención, el enlace comunitario, el apoyo al automanejo, a la implementación de sistemas de información clínica, el diseño de sistema de entrega de servicios, el apoyo a las decisiones clínicas, por lo menos me resalta la atención, doctor González, el enlace comunitario y el apoyo al automanejo, pero el enlace comunitario, o sea, qué componentes de la comunidad vamos a envolver aquí, para que esto no sea algo folclórico simplemente, o algo que sean palabras huecas, el enlace comunitario. Bueno, yo oí esta semana que van a establecer la ruta de la longaniza para allá para Orocobio, para unos pueblos de estos, la ruta de la longaniza, así que eso será que la gente irá comiendo longaniza desde que cojan la ruta panorámica hasta que lleguen allá. Mi abuelo decía, con la boca es un mamí, pero con el brazo es otra cosa. Mira, esto que está aquí, el modelo tiene seis componentes. El uno es la organización de atención, el dos la implementación de sistemas, el enlace comunitario, o sea, vamos a ver a qué sectores de la comunidad van a enlazar a la iglesia, bueno, la iglesia puede dar un... Podría aportar, si la iglesia estuviera donde tiene que estar parada, en términos de la salud de su fe, la iglesia, pues entonces la iglesia podría aportar, pero la iglesia está tan perdida como el resto de los profesionales de la salud que no saben realmente lo que están haciendo. El apoyo al automanejo, la implementación de sistemas de información clínica, el diseño del sistema de entrega de servicios y el apoyo a las decisiones clínicas. Yo te diría que son palabras, esto es un diccionario de palabras, pero que realmente de ahí no va a salir nada que realmente pueda resolver el problema. ¿Por qué? Porque lo básico, lo más importante que es empezar a educar a los niños en la escuela y educar a los padres de los niños en la escuela, en los mejores hábitos de alimentación y la educación al pueblo completo, y la incentivación, porque si no se incentiva la buena salud, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, no estamos haciendo nada, todo el dinero, todo el dinero que se invierta en esto se va a perder, porque aquí lo primero es que crear un estado de conciencia de salud en este pueblo que ha perdido por completo el rumbo de la salud. Eso es casi utópico, doctor González, porque hace un par de programas atrás estuvimos hablando precisamente de que muchos padres que tal vez hayan visitado, incluso nuestras facilidades hay en el Instituto Bioético Doctor Norman, y hayan sido educados, y tal vez quieran pasar ese conocimiento a sus niños. ¿Qué pasa cuando entonces llegan a la escuela y se encuentran con ese tipo de alimentación? ¿Se derrota todo incentivo que los padres inculcaron en los niños para una buena alimentación cuando entonces en la escuela no tienen opciones? Y van desarrollando las enfermedades crónicas y degenerativas, a saber, artritis, enfermedades autoinmunes y otras, desde la infancia. Tuviste que esta semana estaban diciendo que el 40% de los niños de la escuela pública tienen dificultades de, vamos a decirlo así, tienen problemas de aprendizaje serios, para no decir otra cosa, para no decir que hay entre esos 40% hay una cantidad enorme de niños que nunca van a salir adelante, no van a aprender, no van a poder, porque tienen impedimentos físicos, emocionales y mentales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la escuela pública se ha convertido, se ha convertido en el nursery de los niños que tienen problemas de aprendizaje, y entonces, y el resto, y los que aprenden, ¿a dónde van a ir? Los que tienen la capacidad de aprender se van a quedar dentro de la escuela, de esa misma escuela donde, que marcha al ritmo del más atrasado, no puede ir al ritmo del más avanzado. Bueno, llegó a mencionarse que todas las escuelas eventualmente deberían ser escuelas para niños con necesidades especiales. O sea, eso es aceptar que eventualmente la mayoría de los niños de nuestro país van a necesitar de algún tipo de vocación especial. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Pregúntese, háganse la pregunta, señores del Departamento de Salud, pregúntese. Dicen, miren, la razón es sencilla, si no se le cambia la alimentación, el cerebro nunca va a funcionar adecuadamente. Doctor, y el modelo de salud pública que se adopte puede ser bueno, pero será tan bueno o tan malo como los componentes que lo implementan. Si no hay una nutrición adecuada, pues puede ser el mejor programa diseñado y no va a funcionar. En teoría, en teoría, pero en la práctica no va a ocurrir. Pero fíjate, licenciado, es que yo prácticamente desde que comencé a estudiar y ver artículos profesionales relacionados al campo de la salud y la nutrición, he visto este tipo de planteamiento de que la sociedad hay que mejorar los hábitos alimentarios. De que más del 60% de la incidencia de cáncer está relacionada a lo que se come y lo que se bebe. Pero qué es lo que pasa que no se acaba de implementar, que no pasa del aspecto teórico, que sigue el sistema fomentando, ya sea por cuestiones culturales o por cuestiones de conveniencia. No acaban de establecer los parámetros para que la gente tome seriamente, comenzando con los profesionales de la salud, que tienen sentado allí un paciente al frente, que saben muy bien que podría beneficiarse haciendo unos cambios en el hábito de alimentación. Se han quedado con recomendar que hay que hacer ejercicio, con que hay que dejar de fumar. Y fíjate que la gente ha obedecido. En este país ha mermado increíblemente el consumo de cigarrillos, porque se elegirlo para que no se fumara en sitios públicos y porque se le ha limitado bastante la oportunidad que tiene la gente de fumar. Pero fíjate que si la gente deja de fumar, la gente practica ejercicio, pero siguen comiendo como están comiendo, no van a resolver mucho y van a seguir padeciendo de las enfermedades crónicas, porque lo estoy viendo yo todos los días en mi oficina, cuando tengo que tratar gente que han hecho ejercicio toda la vida, pero siguen comiendo como come todo el mundo, pues mira, terminan padeciendo de las mismas enfermedades que padece todo el mundo. Nosotros somos la única gente, somos los únicos que sabemos cómo se curan las enfermedades sin el uso de drogas, porque no nos permitieron nunca utilizar ninguna droga en nuestro trabajo. Qué bueno, qué bueno. Tuvimos que aprender y hemos aprendido a tratar las enfermedades y a curarlas solamente con alimentación. Y en eso, en eso somos los que más sabemos, los que vamos al frente. O sea que si ellos quisieran realmente poner en práctica esto, tendríamos nosotros que estar a cargo de ese proyecto. Eso es así. Mire si eso que mencionó el compañero aquí, González Rivera, es cierto. En muchos países y en Puerto Rico ya existen iniciativas como esta. Aquí en la misma noticia, dice en uno de los párrafos, la señora Jessica Ramos, directora de la División para la Prevención y el Control de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud. Dice que las personas han respondido favorablemente a iniciativas como esta, pero tienen que mejorar. O sea, y si ya existe una división para la prevención y el control de las enfermedades crónicas en el Departamento de Salud de Puerto Rico, y se han estado tratando de implementar iniciativas como esta en el pasado, ¿cómo es posible? Según el señor Rivera Rodríguez, en uno de las entre líneas más abajo, dice que de un 45 a un 50% de los pacientes de su municipio en Isabela, por allá, 22 mil pacientes, eso es casi el pueblo entero, que visitan los diferentes centros de salud con enfermedades crónicas. Entonces, ¿para qué han servido estas iniciativas? Bueno, no sirven porque realmente no se fundamentan en la verdadera salud, en la verdadera prevención, que como ya hemos mencionado, tiene que comenzar con la nutrición. Mira, por un lado, fíjate, por un lado se enfatiza en la buena alimentación, en el ejercicio y en dejarle fumar, pero fíjate que por otro lado, lo mencioné ahorita y encontré la noticia, y vamos a ver si nuestro señor director la puede enfocar aquí, no sé si la recibió, que se la envíe allá, inauguran la ruta de la Longaniza en Orocovi. Es una visita, una visita, ahí publicado también en el periódico Nuevo Día. Se trata nada más que un recorrido por 16 restaurantes en el corazón de la isla, la ruta de la Longaniza. O sea, queremos mejorar los estilos de alimentación de nuestra ciudadanía para evitar las enfermedades crónico-degenerativas, pero por otro lado, culturalmente y tradicionalmente, lo que se ve es que la gente está fomentando el comer más y más y más. Y de hecho, yo conozco gente que se montan los fines de semana en sus automóviles a recorrer y paran en cinco o seis restaurantes o kioscos. Aprendí el verbo, se llama chinchorrear, creo. Chinchorrear. Chinchorrear y entonces ahora viene el sistema con una Longaniza de ideas ahí para tratar de curar eso y entonces tiene que competir con la ruta de la Longaniza, entre otras cosas. Con el chinchorreo. Lo que podría ser, lo que podría ser la ruta de la salud, porque en Orocovi se siembra ñame, se cultiva muchos frutos menores, que podría ser una ruta de aprender a cómo cultivar y cómo comer saludable. Fíjate cómo se está fomentando. Hasta llegar a las ayunas, que son los tomates. Así que, en otras palabras, todas estas iniciativas tienen que competir con los asuntos tradicionales y folclóricos. Muy difícil, cuesta arriba. Tenemos que hacer una pausa. No se retiren. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda. ¡Gracias! Naturopatía en Mesa Redonda